Listo, estamos en el chat de OpenEyeChatGPT. Aquí podemos iniciar una conversación y efectivamente la enviaremos y luego esperamos que la inteligencia artificial responda a nuestras preguntas. Puede que se sorprenda si hace una buena pregunta. Ahora vamos a hacer una pequeña demostración y voy a preguntar sobre un tema de cómo escribir un libro. Quiero recibir consejos y entender cómo puedo armar algunas ideas. Y estoy emprendiendo solo en la escritura. Así que vamos a necesitar la ayuda de este robot para estos fines y ver cómo funciona. Hagamos la pregunta. Antes de continuar, por favor te suscribas a mi canal. Es completamente gratis y me estarías ayudando mucho. Mi objetivo es tener los mil suscriptores y aquí puedes recibir consejos útiles que te ayudarán. Comenta, comparte este video y quédate hasta el final. Gracias, continuemos. Para estar más seguro de lo que quiero preguntar, voy a abrir un documento de Word y voy a formular una pregunta exacta, tipo borrador, para que sea efectivo. Lo dejaré en una vista rápida. Lo dejaré en una vista rápida. Lo enviamos. Ups, error de aplicación. Veamos cómo podemos resolverlo. Voy a refrescar la página. Vamos a ver! Vamos a ver! Y aquí tengo la respuesta, en un momento entenderemos mejor el uso de esta plataforma, veamos la respuesta. Hola, me gustaría ayudarte a entender mejor lo que sucedió con el joven en mi historia. ¿Podrías contarme más sobre lo que sucedió? ¿El joven viajó en el tiempo de alguna manera o se despertó en una época diferente, sin saber cómo llegó ahí? ¿Qué quiero decir con su mundo ha cambiado para siempre? ¿Hay algún problema en particular en el que necesites ayuda? ¿O simplemente estás buscando alguna orientación general sobre cómo escribir la historia? Estoy aquí para ayudarte. ¿Qué le parece esta respuesta? ¿Cómo no quedó muy claro el mensaje? Necesita algo más de información en lo que estoy preguntando. Yo aconsejo, tomes el tiempo para comprender lo que sugiere dar el siguiente paso. Si no entiende su respuesta, aquí me sugiere y me hace preguntas. Podría continuar como una conversación normal y dar mis respuestas o plantear otra pregunta. O dar un mensaje más claro. Y eso me llevará a más opciones. Esto es lo que haré a su respuesta. Quiero generar una historia para un libro en donde jóvenes de 13 años es el protagonista. Y quiero que me ayudes a seguir escribiendo. El joven se despertó en otra época. Pero quiero ir uniendo algunas situaciones para que pueda haber un inicio, un nudo y un desenlace. Enviar. Está generando la respuesta. ¿Qué le parece esta respuesta? ¿Qué le parece esta respuesta? Veamos, regenerar y responder. En las flechitas de la izquierda y números, si la marcamos tendremos la respuesta a la vista. Pero por ahora lo haremos de esta manera, editar y cancelar. Y esta es la respuesta. ¿Qué te parece? Aquí es algo más directo. Me motiva. Porque me da la oportunidad de dar una respuesta a sus sugerencias. Y podría empezar a generar ideas en esta conversación. La inteligencia quiere saber si quiero que empiece a generar sugerencias sobre mi tema y eso me ayudaría mucho. ¿Qué pasaría si le digo si, si, haz las sugerencias de mi tema? Para plantearle las ideas en este momento y que me vaya orientando conforme a mis preguntas, aquí hay muchas posibilidades. Esto es de ir armando lo que necesitas. La inteligencia te acercará a tu idea. Yo pienso que si me tomo el tiempo con un documento en mano y mis apuntes, bien puedo ir enriqueciendo mis ideas. Para finalizar con esta pequeña guía de cómo aumentar tus habilidades en escritura con ayuda de la inteligencia artificial, decidí contar una breve historia que tenía entre tantos apuntes. Como ya le había preguntado que quería un inicio, un nudo y un desenlace para mi historia, le he planteado esto para saber que me puede sugerir y por último le pediré unos consejos para unir todo esto que le he preguntado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La nombré con el título La Orquídea Roja porque trataba de un sueño en donde el joven corría y corría por un bosque con mucho viento y se apuraba porque quería ver a su padre y despedirse por última vez. Y sabía que si no lo hacía su padre sufriría mucho. Él no sabía si era real o estaba en un sueño, simplemente pasaba eso en ese momento. Tal vez con lo que te he contado puedes sugerirme algo para empezar o qué debería hacer para ir uniendo estas ideas. Será bueno que me sugieras. ¿Qué me sugieres? Muchas gracias. Me has ayudado con varias ideas que las iré desarrollando y me gusta mucho y lo entiendo. Puedo seguir haciendo más preguntas para que me ayudes con esta historia más adelante y dejar pendiente esta conversación. ¿Te acordarás de mi historia para que me sigas ayudando? ¿Y un último consejo que quieras darme? Veamos qué responde. En este caso se ha tardado en generar una respuesta. No se lee bien el texto y es incompleto y esperemos para resolverlo. Marquemos regenerar. Y marquemos editar pero no ha funcionado ahora. Y cancelar ya no está en opciones para marcar. Aparecen estos números en estas flechitas y vamos a hacer uso de ellas para hacer visible el texto. He descubierto recién esta idea de escritura por lo que también voy conociendo su uso pero ya está quedando más claro. Si este tutorial es de tu ayuda regálame un gran me gusta. No te olvides de dejar tu comentario si es que vas a utilizar esta herramienta para enriquecer tus habilidades. Esta es la respuesta final que necesitaba. Me gusta mucho tu idea de partida y creo que podría ser el inicio perfecto para tu historia. Podrías comenzar con el joven teniendo este sueño mientras está sentado debajo del árbol. Y luego cuando se despierta descubre que ha viajado en el tiempo y se encuentra en una época completamente diferente. Esto podría ser el nudo de la historia. Ya que el joven tiene que buscar la forma de regresar a su época mientras también trata de entender cómo llegó ahí en primer lugar. Para el desenlace tal vez el joven finalmente descubre la verdad sobre su viaje en el tiempo y encuentra una manera de volver a su época. Quizás se dé cuenta de que su viaje en el tiempo era en realidad una especie de elección o prueba que tenía que superar y que al final encuentra la forma de aceptar su nueva vida en esta época. En términos de cómo unir todas estas ideas tal vez podría considerar agregar algún tipo de misterio o secreto que el joven tenga que descubrir mientras busca la forma de volver a su época. También podría considerar añadir algunos personajes secundarios que se interpongan en su camino mientras trata de resolver el misterio de su viaje en el tiempo. Espero que estas sugerencias te hayan ayudado. Un poco si tienes alguna pregunta o necesitas más orientación. Bien, me parece que me ha generado algo realmente que me puede ayudar y me ha dejado sorprendido. Ya que me motiva con estos consejos y los veo más claros y limpios para empezar la historia. También me da estos consejos para que tenga más claro cómo unir estas ideas. Excelente para mí que soy una persona autónoma y principiante que siempre estoy en busca de herramientas que me acerquen perfeccionar mis habilidades. Esto me viene de maravilla. Imagínate las personas que se toman esto en serio y ya están empapados en estos temas de escritura y tienen experiencia. Uy, no me imagino cómo harían esto. Bien, para finalizar, le he preguntado a la inteligencia artificial que si recordaría nuestra conversación en el futuro y retomar desde donde dejamos la conversación. Y que me dé un último consejo y me respondió esto. Por supuesto, estaré encantado de ayudarte con tu historia en el futuro y de recordar nuestra conversación. Si tienes alguna pregunta o necesitas algún tipo de orientación avanzas con tu historia, no dudes en volver a preguntar. Estoy aquí para ayudarte de cualquier manera que puedas. En cuanto a un último consejo, te sugiero que te tomes tu tiempo al escribir tu historia y que no tengas miedo de hacer cambios o modificaciones a medida que avanzas. A veces es posible que tengas una idea inicial de cómo quieres que se desarrolle la historia, pero luego a medida que escribes puedes descubrir que quieres ir por un camino diferente. Eso es válido y es parte del proceso de escritura. La clave es ser flexible y estar dispuesto a hacer ajustes y cambios a medida que avances. Otra cosa a considerar es asegurarte de tener una idea clara de tus personajes y su motivación, pues personajes fuertes y bien desarrollados pueden hacer que una historia sea mucho más interesante y emocionante de leer. Por último, no te olvides de editar y revisar tu trabajo. Cuidadosamente, una buena edición puede marcar la diferencia entre una historia mediocre y una que sea realmente memorable. Espero que estos consejos te sean útiles. Buena suerte con tu historia. Espero que este tutorial te ayude. Después de unos días volví a la plataforma y esta conversación ya no estaba y le pregunté si borraba las conversaciones. Y confirmó que sí, está programado para olvidar y borrar una vez terminada la conversación. Entonces, si es necesario, debe preparar sus notas y puede copiar y pegar las respuestas. Utilice otros documentos. Y regresar otro día con más preguntas. Pero creo que hay una sección en el chat para compartir la información que se ha generado. Te animo a conocer más sobre esta plataforma y su uso. Esta fue una pequeña reseña para que puedas utilizarlo. Ya que son varios los usos que te pueden dar la inteligencia artificial. Incluso monetizar tus habilidades con este chat. Muchas gracias y este fue el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!